Hola, soy Pablo López, gerente de inversiones en Viceinversiones, y les presento nuestro podcast Cómo impacta la inflación a los fondos mutuos de renta fija local. El mercado de renta fija local concentra la mayor parte de los ahorros de los chilenos. Un ejemplo de esto es que más del 50% del sistema de pensiones está invertido en instrumentos de deuda nacional. Dado lo anterior, a la hora de invertir, es importante entender este mercado y saber cuáles son las principales variables que influyen en él. Vamos a revisar la importancia de la inflación en los mercados de deuda y cómo impactan en los fondos que invierten en la renta fija local. Como concepto, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo. En Chile, la inflación es calculada por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, quien publica todos los meses el índice de precio al consumidor. A su vez, la variación del IPC determina el movimiento del valor de la bolsa. En el mercado chileno, podemos distinguir dos grandes tipos de instrumentos de deuda, los denominados en pesos y los que están en UF. Por el lado de los instrumentos en UF, la relación es directa, dado que al aumentar la inflación, mayor es el valor de la UF, lo que implica un incremento en la rentabilidad que obtiene el inversionista. Ahora bien, por el lado de los instrumentos en pesos, la relación es indirecta, ya que estos activos no se afectan por la inflación. Sin embargo, como los activos en UF se vuelven más rentables, los inversionistas, teniendo una mejor alternativa, están dispuestos a pagar menos por los instrumentos en pesos. Entonces, una vez conocido el IPC del mes, la magnitud del efecto que producirá en los activos de renta fija dependerá de la diferencia del dato con las expectativas económicas del país. En el caso de que aumenten las expectativas de inflación o se publique un dato de IPC por sobre lo esperado por el mercado, el valor de los bonos y depósitos a plazo en UF aumenta. Por lo tanto, debo preferir fondos mutuos que dispongan de una mayor ponderación de estos activos en sus carteras. En nuestro caso, el fondo mutuo vice-renta UF es el más favorecido, ya que su composición es mayoritariamente en instrumentos denominados en UF de corto y mediano plazo. Ahora bien, si el IPC nos entrega un dato bajo lo esperado, los instrumentos en pesos se ven favorecidos. Por lo tanto, los fondos mutuos que dispongan de una mayor ponderación de estos activos en sus carteras tendrán una rentabilidad mayor. En nuestro caso, el fondo mutuo vice-renta pesos es el más favorecido, ya que su composición es mayoritariamente en instrumentos denominados en pesos. Hay que considerar que la inflación es solo una de las variables que influyen en el valor de los instrumentos de renta fija. Dado lo anterior, recomendamos invertir siguiendo nuestros portafolios. Hoy, para un cliente con perfil de riesgo muy conservador, nuestra recomendación es diversificar en tres fondos mutuos de renta fija. Vice-renta a largo plazo, vice-renta a pesos y vice-renta UF. Finalmente, te invitamos a seguir nuestras recomendaciones en viceinversiones.cl y a suscribirte a Invertir es Simple by Vice Inversiones en Spotify y YouTube. Y recuerda, ahora que estamos en casa, prefiere nuestros canales digitales para invertir. Lo puedes hacer a través de la app Banco Vice, desde tu portal privado o contactando directamente a tu Ejecutivo de Inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!